Y vamos con una última hora, un tren de media distancia. En Madrid una nueva avería, un incendio en el motor de un tren de la línea Madrid-Cáceres ha obligado a desalojar a los viajeros. Ha ocurrido en la estación de Leganés, no se han producido heridos, los trabajadores de la propia estación han empezado a apagarlo y una dotación del 112 lo ha extinguido completamente. Entre los pasajeros encontraba la diputada nacional del PP por Cáceres, Dolores Marcos, que ha señalado que este hecho refleja la vergüenza del tren que tienen los extremeños y los que viajan allí. Los viajeros están esperando otro tren para que les lleve a destino. La avería está afectando a la línea C5 de Cercanías con retrasos de 10 a 15 minutos. Nueva incidencia en un tren de Renfe en esta ocasión ha sido en uno de media distancia que conecta Madrid con Extremadura. Un incendio en la parte baja de un convoy obligaba a parar en la estación de Leganés y desalojar a los 166 viajeros que iban dentro. Dieciséis minutos después de salir de Atocha, el tren tenía que parar en la estación de Leganés. Salían llamas debajo del convoy. En llamas, hermano. En llamas. ¡Mire, mire, empás otra vez! Los trabajadores intentan apagar el fuego con extintores. ¡Joder, dentro! Y mientras, los 166 viajeros que iban dentro salen como pueden, asustados y tosiendo por el humo. ¿Y qué hacemos nosotros? Renfe envía un tren reserva que llega a Leganés a las 9 de la noche y traslada a los viajeros hasta Cáceres. Los que viajaban a Talavera a la Real lo hacen en un tren de media distancia y los de Plasencia, Mirabel y Cañaveral lo hacen en autobuses y taxis desde la estación de Monfragüe. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha pedido al Gobierno Central más inversión y mantenimiento para terminar con estos incidentes que ayer provocaron, además, retrasos en la línea C5 de Cercanías. Falta inversión por parte del Gobierno en Cercanías. Nosotros cada año invertimos más de 500 millones de euros en el mantenimiento del Metro de Madrid, mientras que el Gobierno pone menos de 20 para las Cercanías. Renfe asegura que fue un conato de incendio causado por la rotura de un manguito del combustible que no ha supuesto una avería grave en el tren. Estará de nuevo en circulación en dos días.